MÁS DE LAS IMAGENES DE ALLÁ DE RUSIA, DE SAN PETERSBURGO. QUÉ LINDO, WOW, QUÉ PRECIOSO. AHÍ ESTÁ, HOY DIERON EL INICIO TAMBIÉN DE ESTA CELEBRACIÓN A LOS 100 DÍAS DE LA COPA FIFA CONFEDERACIONES EN SAN PETERSBURGO, DONDE UNA DE LAS GRANDES LEYENDAS A NIVEL MUNDIAL ESTUVO PRESENTE, CAFÚ, LA LEYENDAS DE BRASIL. AÍ ESTÁ CAFÚ, CON LA COPA FIFA CONFEDERACIONES QUE YA LA GANÓ MÉXICO EN ALGUNA OCASIÓN. BUENO, PERO YO TENGO LEYENDAS, GASTAMOS TODO EL PRESUPUESTO DE AQUÍ AL 2027, Y TITULARES Y MÁS TRAJO A UNA LEYENDA GANADORA DE LA COPA FIFA CONFEDERACIONES EN 1999. 99. ROCINA, ESTÁ AQUÍ CON NOSOTROS PABEL. PABEL. PABELOSKI. QUÉ TAL, QUÉ TAL. PABEL, BIENVENIDO. HOLA, PABEL. BIENVENIDO. Y TU NOMBRE RUSO, ¿VERDAD? ASÍ ES, MI NOMBRE RUSO. PABEL, QUE ES TOTALMENTE DE LAS COPA FIFA CONFEDERACIONES. LAS COPA FIFA CONFEDERACIONES. BIENVENIDO, COMPADRE. GRACIAS, GRACIAS. UN PLACER TENERTE AQUÍ EN TITULARES Y MÁS. AQUÍ EN TELEMUNDO ESTAMOS MUY CONTENTOS, ESTAMOS CELEBRANDO YA LOS 100 DÍAS A LA COPA FIFA CONFEDERACIONES. UN TORNEO QUE TUVISTE LA OPORTUNIDAD, NADA MÁS DE JUGARLO, GANARLO. TÓMALA. ESO FUE EN EL 99. EN EL ESTADO DE ESTECA. EXACTAMENTE. ME TOCÓ EL 99, ME TOCÓ 2005 EN ALEMANIA. Y SON TORNEOS ESPECTACULARES PORQUE ESTÁS EN LA PREVIA AL MUNDIAL. Y ESO ES ALGO UN POCO QUE TE DA, EL ESTAR JUGANDO ESTOS TORNEOS. Y YA ES LA EMOCÓN QUE TIENES. AHÍ ESTÁ CON LOS BUENOS COMPADRES, AMIGOS. Y QUE BUENO, RECORDANDO MOMENTOS MUY BUENOS. Y LO QUE DECÍA, ES ALGO MUY INTERESANTE PORQUE ES LA PREVIA AL MUNDIAL, ES EL AÑO PREVIO AL MUNDIAL. Y TE VAS DANDO ESE SABOR, ESE TOQUE PARA DESPUÉS JUGAR EL MUNDIAL QUE TODOS JUGADOR Y TODOS LOS ESPECTADORES Y TODOS LOS PAÍSES ESTAMOS ESPERANDO EL MUNDIAL. HABLANDO DEL TRI, ¿CÓMO LOS VES? ¿ESTÁN PREPARADOS? ¿ESTÁN FUERTES PARA ESTE TORNEO, PAVEL? SÍ, SÍ, SÍ. YO VEO HOY UNA SELECCIÓN BUENA, UNA SELECCIÓN CON, OBVIAMENTE LOS RESULTADOS HAN ACOMPAÑADO HOY A LA SELECCIÓN TORNEO PARA TODOS LOS JUGADORES ES UN TORNEO PARA TODOS LOS JUGADORES MUY INTERESANTE. ESTA COPA CONFERERACIÓN ES PORQUE ENFRENTAS A GRANDES SELECCIONES. DEFINITAMENTE, EL GRUPO DE MÉXICO ESTÁ MUY INTERESANTE, ENFRENTAMOS AL ANFITRIÓN QUE ES RUSIA, NI MÁS NI MENOS QUE A PORTUGAL DE CRISTIANO RONALDO, Y NUEVA ZELANDA QUE SIEMPRE PODEMOS AHÍ DARLE UNA BUENA REPASADA. EN ESTA SELECCIÓN PABEL ESTÁ TU COMPADRE Y AMIGO RAFA MÁRQUEZ QUE ES NUESTRO LÍDER INDISCUTIBLE TODAVÍA, ANDRÉS GUARDADO, DOS JÓVENES CON LOS QUE TE IDENTIFICAS POR HABER SALIDO DEL ATLAS, PERO HAY UNA SELECCIÓN QUE YO CREO QUE SE PUEDE BALANCEAR CON EXPERIENCIA Y JÓVENES DE CALIDAD. Y HABLAS ESTO MUY BIEN, TODO VA LIDERADO POR RAFA MÁRQUEZ, LA CALIDAD QUE TIENE, EL JUGADOR QUE ES, EL EMBLEMA QUE ES PARA LA SELECCIÓN, Y ESO ES ALGO MUY IMPORTANTE PORQUE HOY TIENES ESA, COMO TÚ DICES, LOS JUGADORES QUE ESTÁN EN EUROPA, QUE TIENEN ESTA EXPERIENCIA, JUGADORES JÓVENES CON CALIDAD Y CON ESE FUTURO QUE DESPUÉS VAN A TOMAR EL LUGAR DE RAFA MÁRQUEZ, DE GUARDADO, DE CHICHARITO, DE HÉCTOR MORENO. ESTOS JUGADORES SON CONSOLIDADOS, YA HAN JUGADO COPA DEL MUNDO, YA HAN JUGADO COPA CONFEDERACIONES, Y AHORA, PUES, VA A ESTAR MUY BIEN CONJUNTADO CON JÓVENES, PERO QUE NO SON, OBVIAMENTE, ESTOS JÓVENES QUE ESTAMOS HABLANDO, YA TIENEN EXPERIENCIA, PERO SIGUEN SIENDO JOVENES. PERO NO SON NOVATOS, ESO ES LO IMPORTANTE. EXACTAMENTE, QUE YA TIENEN ESE ROSE INTERNACIONAL. SALUDOS, SI TE GUSTO ESTE VIDEO, ASCLICK AQUÍ Y SUSCRIBETE A NUESTRO CANAL. Y COMPADRES, NO SE OLVIDEN DE SINTONIZARNOS DE LUNES A VIERNES, TITULARES Y MÁS, SOLO POR TELEMUNDO. ASI ES, SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES, TITULARES Y MÁS POR FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM. ÓRALÉ.